Hola mis amigos de Córdoba, bueno les quiero comentar que con el doctor José Manuel Fis Chapero vamos a constituirnos como creyentes en la causa que radica en Cosquín por las lesiones recibidas el día primero de la madrugada la verdad que estoy muy dolido, pero no dolido de las heridas, sino dolido del corazón porque no esperaba que un hermano me pueda llegar a herir de esa manera pero no me lo juzgo, ni tampoco tengo ningún odio, ni ningún rencor la justicia actúa de oficio, nosotros vamos a colaborar con la justicia creo que necesitamos un poco más de bondad, necesitamos un equilibrio emocional que es lo que nos falta, buscar el equilibrio emocional para poder estar bien con nosotros mismos y poder estar bien con el prójimo los saludo de corazón, amo Córdoba, estoy cerca del cielo y les mando un abrazo grande lo hay, lo hay, lo hay, lo hay no puedes embarrasslo, sí, cará, esopromina